ahi ahora que? hola mis cuasaritos estamos aqui en un nuevo video para el canal estamos aqui otra vez en close your age y si recordamos bien este me quede aqui en esta parte vale osea hay que resolver este vamos a ver donde me quedo ok vamos a ver la puerta hay que ostia esto esta peor que antes bueno hay que apagar la luz a ver yo tengo la guia tu si tu vienes tu corren de mi que fe me entendio un poquito mas o menos no entendio mucho pero mas o menos el ingles me me camina mas o menos al menos si lo asi uy que tos ostia esto se esta poniendo cada vez peor osea creeme todo se esta poniendo osea ya no entiendo nada jaja ahora hay cuerpos vale ahora hay cuerpos 16 minutos supongo que tengo que moverme rapido osea uy ahora que pedo con esto no mames esta peor que evangelio osea esta 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 ay ahora que ah oh osea ah a ve yo no he visto que había venido yo no he mhm me dio un susto pensé que me iban a violar entre todos vale eso pareció energía demonios esto esta demasiado extraño No, o sea, esto se puso raro O sea, el juego era de... Eh, bueno, yo, o sea Así como de resolver misterios Pero esto definitivamente se puso raro Uy, mamacita, es que ahora que hay en la oscuridad Uy, uy, uy Uy, uy, uy Esto de que me vengan siguiendo no me gusta para nada Vale Voy a tratar de hacerlo todo cerrado Porque es que sí Ok, viene Oh, shit, no tengo que puncar, eh Yo llego donde vendrá Esto está peor Uhhh Mira, hay flores Este... No sé, esto me recuerda como a un nivel de geometría Bueno, supongo que hay que bajar por aquí Estoy en posición de como que lo violen, güey, o sea No sé si está esperando a que baje y lo viole o que me viole y lo baje Pero el chico tiene un buen culo, o sea, así en plan... Tiene bien, o sea... O sea, de qué M No Tres Ay, Dios, otro acertijo Cuatro Ok, tres, cuatro Eso es lo que estoy viendo O sea, tres, cuatro Vamos a seguir bajando Y aquí parece que... O sea, aquí parece que hubo una pulga, coño Dios Pero que... O sea, o sea, es que fue una orquilla a lo grande No me puedo quemar Tres, cuatro Tres, cuatro, dos Es que no sé si esto se ha bugueado, coño Uno Tres, cuatro No Cuatro, tres, dos, uno Cuatro, tres, dos, uno Este es el nivel cero A la puta madre, ahí hay algo encerrado Ay, Dios Aquí vamos de nuevo, chicos Porque estoy a punto de que se suelte algo Que me va seguramente a seguir Este es un acertijo Uno, dos, tres Igual a X Bueno, pero tú qué quieres que haga, coño Ah, no, no, no Ya, ya, ya Le he pillado Ya le pillé Yo creo que ya sé Este... Vale, lo hice bien Jesucristo Y ahora va otro pedo Bueno, pero este está más fácil O sea, este está más sencillo Bueno, aquí, aquí va otro acertijo Bueno, este, después de que resuelva Este acertijo Pues va a estar de pedo Porque es posible que se suelte esa madre que está allá O sea O sea, no sé qué carajos Porque está brillando Pero es posible que se suelte ¿Vale? Es posible Se va a soltar y me va a violar Así que voy preparándome el culito Porque Aquí voy A la puta madre Alala Aquí hay un puto problema Porque si aquí son tres Si yo pongo tres aquí Acá me he quitado A ver, a ver A ver, después de estarlo pensando Demasiado tiempo Ahí está bien Ahí veo yo dos Vamos a ver si va bien Dios, llevo como 20 minutos aquí Creo que este debería ser el Ay, Dios mío, gracias Vamos a ver que el mono blanco No salga de la jaula Porque donde sale me cago No, es que creo que le está lavando a alguien Así en plan de A la El 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 Crack. No, espérate, ¿qué? No, espérate, ¿vieron eso? Tenía la mano como de robot. Yo soy un robot. O sea, yo soy un robot. No sé qué está pasando. No sé qué está pasando. No, 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 no lo sé. O sea, vi que tenía las manos de robot. O sea, no soy un humano, entonces. Dos. Ok, cuatro, dos. Eh, dos, cinco. Cuatro, dos, cinco, ¿vale? Cuatro, dos, cinco. A ver. Uno, dos, tres. Cuatro, dos. Y cinco. Vale, soy un genio, ¿vale? Soy un dios. Jimmy Neutron se queda corto ante mí. Soy un diosito. Uy, dios. ¿Qué pasa si me caigo? Hostia, ahí se puede caer. Uy, 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 uy. No pasó nada. No pasó nada. Aquí debería estar una escena del crimen. Aquí debería estar mi cabeza. Ay, mamacita. Si me dieron una lámpara es para alumbrar porque el camino está oscuro como la puta mierda. Ay, mamacita. Ay, Dios. No quiero entrar a la oscuridad. Ay, papi. Aquí vamos. Me preparo porque... Voy a encontrar esas cosas de plastilina otra vez. Estoy escuchando algo. Voces. Ay, Dios. Es que... Es que donde me encuentre algo yo aquí. Aquí la lío. Uy, no es probable que mewié algo yo con sobre... Y ahora, ahora hago una cifra. Cifra del rape. Lo siento Hay algo Vale, voy a seguir a oscuras mejor Voy a seguir a oscuras Puta madre Estoy escuchando algo Fuck you Fuck you Dios, esto está plagado de esas cosas Si me muero Si no lo veo, no me va a dar miedo Voy a seguir a oscuras Me vale madre O sea, ya me aprendí el mapa, vale Lo estoy haciendo a oscuras Puta madre Pinche miedo que me está metiendo esto ya No sé qué mierda he hecho, pero Vale, lo he hecho todo a oscuras, lo siento Es que, es que si, es que donde prendía la luz me chupaban el anodo, es que me lo iba a lamer bien Vale Ay Dios Lo siento, ok, otra vez, otra vez No, ahora está Ahora que güey, ahora, ahora yo soy una de esas cosas, qué pedo pasa con esto No estoy entendiendo nada, ahora yo soy el monstruo que pedo Ya, 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 ya estoy entendiendo bien Vale, vale, creo que había Tu puta madre Vale, no me tiene que tocar Verga, tengo miedo Vale, tengo miedo como la mierda Tengo miedo, es que se me esta cruzando todo el culo Vale, vale, no se hasta donde mierda voy a llegar Ahora espera aquí a mirar a los empleados que vienen Para darte instrucciones ¿Por qué? ¿Por qué voy a esperar? A los empleados a que me den instrucciones a mi ¿Qué es el diablo? No, 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 no ¿Por qué? ¿Por qué regresé al inicio? Déjenme salir, carácter Vale, o sea, yo estaba enfermo de coronavirus, pero no es así, vale, suéltame ya Suélteme Aunque está muy limpio el piso Déjame decir que está muy limpio Algo me está esperando allá afuera ¿Pudo salir? ¿Y ahora qué? ¿Otra vez? ¿Pero si ya estamos fuera? ¿El juego es la salida o voy para allá? ¿El juego es la salida o voy para allá? ¿O voy para acá? Nueve segundos ¡Hola! Ok, debí haber escogido la salida Oh, mierda ¡Ahora soy un robot! ¡No, no, no! O sea, ahora soy el robot ¡Qué puta mierda! No estoy entendiendo nada Me fui para la salida Bueno, no quise ir a la salida Me fui a hacer el robot Y ahora que mierda No te entiendo chico Mierda, había como 100 finales Que mierda, no entendí nada Gracias por jugar Esperate, pero es que mierda Es que como, o sea, continuar Ay, ya se huyó esta puta mierda Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy Y pues si te ha gustado este Lavacero que hice Puedes dejármelo en los comentarios Y pues yo voy a subir un gameplay De otro juego, vale Voy a subir gameplays Hasta pronto Ahí nos vemos, cuajaritos